Esta es la parte 2 de la guía para impartir los cursos en línea. En realidad es un video muy corto de no más de 5 minutos para explicar cómo ya con todos los recursos que yo ya ubiqué, que yo ya tengo, que están aquí en cursos y que ya ubiqué aquí en primeros rudimentos o en cualquier otro curso que yo vaya a dar ya vi el video explicado de la lección, ya descargué el video del instructor es importante descargarlo para poder manipularlo bien si es en un celular pues tiene que ser vía YouTube y es un modo híbrido pero aquí estamos viendo, suponiendo que tiene una PC abrimos esta página porque la vamos a necesitar entonces nos vamos a abrir Zoom pongo en la parte inferior derecha pongo aquí Zoom y me va a abrir el explorador de Zoom y le tengo de las dos opciones que hay aquí tengo que decirle ingresar porque yo voy a ser quien lo va a estar usando entonces pongo el correo que di de alta en este caso el correo que creé por única vez que se llama albertoacevedohernaez.gmail.com alberto con v que no existe aquí tú pones el correo con el que creaste tu cuenta de Zoom y luego pongo la contraseña que asigné y le digo ingresar le puedo aquí dejar mantener mi sesión iniciada para que ya no tenga que estar pues poniendo cada vez esto entonces me abre esta pantalla aquí y entonces voy a hacer una nueva reunión esta nueva reunión siempre va a tener el mismo enlace le digo aquí nueva reunión se me va a abrir este cuadro si siempre tengo yo que darle clic en entrar al audio por la computadora para que yo pueda hablar y me pueda oír silencio el audio y ya estoy adentro de Zoom pulso en este botoncito verde que está acá arriba y aquí está copiar enlace si este es el enlace que ya tengo copiado que si lo copio aquí en un blog de notas se va a ver así aun cuando tengo que darles también tengo que darles el código de acceso si entran desde un celular entran directamente sin necesidad de nada o de poner código pero en caso de que no entren desde un celular entonces tengo que darles el código que en este caso es 090474 090474 y así tal cual yo se lo mando a la persona a la que yo le voy a dar clase no le digo sabes que esto lo copio y se lo pego y se lo mando le digo ahí es donde nos vemos no hay otras formas hay otras formas pero requieren un poco más de de pues conocimiento esto es lo más básico entonces ya estoy aquí en el en el Zoom ya envié mis 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 invitaciones me puedo salir esto es para obtener el código con el cual entonces ya me salgo supónganse que el curso es que el curso es mañana llega el día lo primero que tengo que hacer es preparar el video que voy a impartir obviamente yo ya tengo mis notas yo aquí tengo en la carpeta de de descargas el curso que es D01 la biblia instructor normalmente esto se va a abrir en una pantalla más o menos así que va a ocupar todo y le pongo pausa muchos comparten toda esta ventana y cada vez que ponen pausa y play pues a quienes están a quienes están dando clases está viendo todo ese manejo de los controles y a veces puede resultar pues molesto pero el consejo que les doy es que arrastren el reproductor hasta la parte pues derecha hasta donde llegue luego háganlo más más chico seleccionenle aquí y háganlo de un poco menos de la mitad del de la pantalla y esto les va a pues a resultar algo como esto esto es para que para que tenga mejor resolución el video y para que puedas manejar los controles sin que lo estén viendo al otro lado entonces voy a ir a zoom aquí pues ya lo tengo abierto abro zoom le digo nueva reunión entro otra vez al audio por la computadora como les dije esto es muy corto uso la opción compartir pantalla y le digo avanzado parte de la pantalla optimizar clic para video y compartir sonido y le digo compartir y luego ajusto este recuadro que me sale para que exactamente quede alineado con el video ya le le pongo play y ya doy la clase y voy poniendo las pausas y todo en la parte de acá abajo está el chat si voy a usar el chat para yendo al donde tengo el a donde tengo el curso voy a copiar la lección de tarea que les va a tocar la copio y aquí en el chat simplemente lo pego y lo envío o se lo mando por el por el whatsapp y ya ellos ya a partir de ahí harán su su tarea entonces es muy sencillo es muy práctico hagan pruebas esto se puede hacer con una cuenta de correo de gmail y pues cualquier duda estoy a sus órdenes bendiciones se puede que se puede otra se puede hacer con una